Estoy muy contento de estar aquí porque tenemos una relación de larga duración con las organizaciones suecas, de más de 20 años de trabajo, primero con Franti Giudan y posteriormente con la Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza. Entonces quiero expresar mi gratitud a esta buena gente sueca con quienes hemos trabajado hace tantos años. Siendo de Brasil, voy a hablar, aunque no sea del gobierno, no estaría hablando en nombre del gobierno, pero quiero hablar un poco sobre las políticas brasileñas para promover el sector de pequeños agricultores y los mercados para los pequeños agricultores. Existen muchas iniciativas muy interesantes y quiero informarles sobre estas iniciativas. Y Oliver habló sobre ciclos viciosos y yo quiero hablar sobre ciclos virtuosos y quiero creer, y quizás sea una visión inocente, pero quiero creer que lo que estamos pasando en Brasil ahora es una especie de ciclo virtuoso. Enseguida del régimen militar, en los años 80, empezamos a tener una movilización social de la sociedad civil y hay dos ejemplos notables, el Partido de los Trabajadores del presidente Lula y el Movimiento de los Sin Tierra, que son ejemplos de los años 80. Y muchas de estas organizaciones estaban trabajando con temas rurales para promover la seguridad alimentaria, el marketing. Y en los años 90 empezamos a implementar estas políticas en colaboración con el gobierno. Empezamos a implementar políticas a nivel federal y creo que muchas de estas iniciativas que tenemos ahora en Brasil tuvieron su origen en esta interacción entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. Esta colocación es muy importante. Y quizás finalmente hoy estamos cerrando este círculo como si fuera una retroalimentación de todas estas políticas y la consolidación de nuestra capacidad de promover lo que yo llamaría de soluciones elegantes para este tema del mercado en el sector de los pequeños agricultores. Hablaré brevemente sobre alguna de estas iniciativas. En el 2006, muy recientemente, tuvimos un decreto, el Decreto Nacional de Agricultura Familiar, que es el reconocimiento oficial del gobierno brasileño de que el sector de los pequeños agricultores es un sector muy importante en la economía del Brasil. Aunque seamos uno de los principales exportadores de alimentos en productos agrícolas, este es un reconocimiento oficial de que el sector de los pequeños agricultores es muy importante en la economía brasileña. Una segunda iniciativa que me parece muy emblemática y que se encaja bien en el tema de este seminario es un programa reciente que se llama el Programa de Aquisición de Alimentos que está dentro del Programa de Hambre Cero. Un importante esfuerzo para promover la seguridad alimentaria. El gobierno compra productos de los pequeños agricultores y los donan a redes de guarderías, a redes de hospitales, en fin, a aquellos que se encuentran en riesgo de seguridad alimentaria. Lo que interesa en este programa es quién puede vender los productos y quién los puede comprar y qué tipo de productos se puede vender en estos mercados. Es que cuando hablamos de pequeños agricultores, de pequeña escala, estamos hablando de una gran variedad de sectores distintos dentro del sector de la producción de los pequeños agricultores. Y para participar en este programa, prácticamente cualquiera que esté en la categoría de pequeños agricultores pueden vender sus productos. De hecho, tenemos hermosos ejemplos como pueblos indígenas en la región amazónica que recogen castaña del Pará, comprada por el gobierno y vendida o dada a una escuela a los niños. Así que creo que es un ejemplo de cómo algunas políticas del gobierno pueden favorecer el sector de los pequeños agricultores. Otra cosa sumamente importante en este programa es la variedad de productos que se puede vender. No se trata apenas de cultivos comerciales, pero prácticamente de cualquier producto producido por los pequeños agricultores, por la agricultura familiar, que pueden ser vendidos en estos mercados. No es apenas una cuestión de arroz y frijoles. Son frutas tropicales o cualquier producto local. Por eso estoy de acuerdo contigo. Agricultura no es una cuestión de producir uno o dos cultivos comerciales, y si de toda una variedad de productos. Se centran en los mercados locales y en los circuitos de comercialización cortos. Básicamente, son productos que se venden a nivel muy local y no una cuestión de ir a otros mercados. Como he dicho, la valorización de costumbres alimentarios locales para promover la seguridad alimentaria de los agricultores y también de los consumidores. Otra política es el Programa Nacional de Comidas Escolares, que es otra ley en la legislación brasileña, de que como mínimo, como mínimo 30% de tal comida que va a las escuelas tiene que ser comprada en el sector de los pequeños agricultores. Un mínimo de 30%. Si consideras que en un país con 50 millones de niños en las escuelas, 30 centavos por niño por día, es mucho dinero que se direcciona al sector de pequeños agricultores. Uno de los ejemplos que deseo citar, y tú hablaste sobre los ciclos viciosos, es un ciclo virtuoso. Es un pequeño ejemplo de la región en la que hemos trabajado. Estimulamos a los agricultores a que cultiven alimentos locales. Un árbol local que se llama azaí, y dicen que no puedo hablar más de 10 minutos sin hablar de azaí. Es el principal proyecto en que estoy involucrado ahora. Esto trae beneficios al medio ambiente, en el sentido que casi todos estos cultivos son plantados en sistemas agroforestales, lo que involucra todo el tema del secuestro del carbono, la preservación del medio ambiente. Y es una generación de ingresos para los agricultores pobres, y a seguir este producto va directamente a las escuelas. Es un alimento altamente nutritivo, que va directamente a las escuelas. Si el dinero permanece en la comunidad, así que lo veo como un ciclo virtuoso. Otra política es la que segura los precios mínimos para los agricultores. Y otra vez, no se trata de precio mínimo para los alimentos básicos, como arroz, frijoles, yuque, etc. Es para toda la gama de productos, como el guaraná, el azaí, las frutas tropicales, que tienen un precio mínimo establecido por el gobierno brasileño. Y tratando de considerar la pregunta de que si es un abordaje basado en los derechos o en el mercado, pues debo ser franco y decir que es difícil para mí pensar en términos de esta dicotomía de que si está basado en derechos o en mercado. Veo el mercado como podiendo ser un instrumento poderoso para empoderar a los pequeños agricultores. No veo al mercado como una entidad abstracta que surge de la relación de la oferta y demanda. Creo que el mercado es una construcción social, y como construcción social, puede funcionar a favor de los pequeños agricultores. Y no me agrada mucho esta visión de los pequeños agricultores como siendo pobres y víctimas. Entiendo que si tenemos las políticas adecuadas y las iniciativas adecuadas, podemos incluirlos no apenas en el mercado, pero que el sector de pequeños agricultores puede ser un actor muy importante para el desarrollo de cualquier país. Y si es un abordaje basado en los derechos o en el mercado, si comparamos al sector de pequeños agricultores con la agroindustria en la producción alimentaria, en la utilización de capital y de mano de obra, el sector de pequeños agricultores es mucho más eficaz. Y tampoco podemos tener esta discusión desvinculada de las inquietudes medioambientales que enfrentamos hoy en día. Y el sector de pequeños agricultores contribuye mucho más positivamente al medioambiente. Así que no podemos decir que carecen de importancia. Esa es mi opinión sobre el sector de pequeños agricultores y creo que tenemos que ir más allá de las cuestiones de comercio justo. Porque si es un sector importante y es bueno para el medioambiente y produce más alimentos por área, entonces ¿por qué no fomentar esta agricultura? A ver si tengo más comentarios. Sí, entiendo que hay ventajas intrínsecas, sociales, culturales y económicas de fomentar el sector de pequeños agricultores. Así que diría que aún en un país como el Brasil, en que la agroindustria es muy poderosa, el sector de pequeña agricultura todavía es muy importante para la economía brasileña, y entonces ¿por qué no proporcionarle el estímulo a este sector? Y otra vez, como he dicho, no podemos llevar a cabo esta discusión disvinculada del tipo de modelo de desarrollo que necesitamos para los países en desarrollo. No creo que podemos tener este mismo modelo de 2, 3 o 5% trabajando en la agricultura y los demás viviendo en áreas urbanas industrializadas. Si consideras que aún en mi país, en que estamos pasando por un proceso de industrialización y de urbanización muy acelerado, no es viable tener... Es decir, este no es apenas un enfoque utilitarista, es una cuestión de qué tipo de desarrollo necesitamos para nuestra civilización. Gracias. Creo que es esto por ahora. Gracias. Creo que es eso por el momento. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!